Como parte de la estrategia de transformación policial impulsada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala, se realizan los trabajos para implementar el comedor donde el personal policial reciba de forma gratuita su alimentación durante la jornada laboral. Segurarnos de que este proceso de implementación de la alimentación para los agentes por parte del Estado guatemalteco vaya bien encaminado. Afortunadamente la infraestructura está terminada, me están informando ahorita el subdirector de logística de la Policía Nacional Civil que también ya el mobiliario está listo. Entonces estamos ya en un 95% para traer el mobiliario y todo lo que se necesita para procesar los alimentos. El Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, Viceministro de Seguridad, Carlos Francisco Urzúa y el Director General Adjunto Edwin Ardiano supervisan los trabajos e instalaciones del nuevo comedor de la Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil. 25 años de proteger y servir.